A ver, yo sigo jugando por el Bayern más allá de que las individualidades del Paris Saint-Germain me parece que son más en ataque, digamos. Creo que Neymar con Mbappé te puede marcar una diferencia que no sé si Naby y Perisic, por ejemplo, te la pueden marcar en ese tipo de función jugando por el Bayern contra un equipo de mayor peso. Naby es cierto, te puede marcar alguna diferencia, pero es nuevito en estas instancias. Mbappé ya tiene una final del mundo en el cuerpo, Neymar tiene alguna Champions en su favor también, pero me parece que la estructura futbolística del Bayern es más que la del Paris Saint-Germain. Me parece que el técnico, en la previa al menos lo que uno vislumbra, es que está leyendo un partido distinto de lo que ha jugado hasta ahora. Dicen que va a pavar derechamente como lateral derecho, que pasaría al centro Joshua Kimmich y que podría salirte a golcántara. ¿A qué apuesta con eso? Me imagino que apuesta a que seguramente va a tener menos tenencia de balón, pero va a ser un fútbol un poco más directo y va a recordar un poco más el mediocampo del PSG, tratando de no darle tantas libertades a Neymar. Yo creo que el colectivo del Bayern es más que el del PSG, pero con las individualidades que hay al frente pasa cualquier cosa. Flaquito. Veo un partido bien parejo, me imagino que los primeros 15 minutos para el Paris van a ser, o sea, más que para el Paris, en los primeros 15 minutos vamos a ver realmente si es que el Paris sale con ese medio miedo escénico o sale con todo a comerse la cancha. Siento que tiene a los jugadores como para sacarse esa presión. Ha venido jugando de una forma bastante similar, que es yendo, buscando, quizás no limitándose tanto por quien tenga al frente. Y me parece que eso también puede ser un arma de doble filo. Así que también quiero ver qué va a pasar con las formaciones, quiero ver si es que Neymar va a ir más suelto por izquierda o va a jugar más bien como falso nueve, como lo hizo muchos minutos ante el Red Bull Leipzig. ¿Y qué va a pasar también en el Bayern Múnich? Pues los cambios que acaba de nombrar el Pancho, a mí me decían el otro día que Pavard no era muy del gusto de Hansi Flick. Me sorprendería igual que entrara y me sorprendería mucho más que sacar a Thiago Alcántara. O sea, si pasa Kimmich a la mitad de la cancha, imagino sacando a uno de los tres volantes ofensivos, por así decirlo, que son Nabry, Müller o Perisic, a uno de ellos, en vez de sacar a Thiago Alcántara, que te da una claridad también a la hora de... No, yo creo que si sale uno, sale Perisic, que además el otro día participó muy poquito. Yo estoy de acuerdo con ustedes, pero yo esta información que estaba escuchando... Y en el fondo, el sentido que le encuentro yo a esto, es que el otro día Thiago Alcántara, en la construcción futbolística, participó muy poco. Lo tomaron y participó muy poco, y creo que necesita, de verdad necesita más marca en ese sector, teniendo a Neymar dando vueltas por ahí. Es cierto, es cierto. No lo veo saliendo, no lo ha sacado, cada vez que ha estado bien a jugar un poco, por eso sería medio... Vamos a ver, pero es interesante, tácticamente, analizarlo. Ya vamos a ir contigo, Chama, para que nos lleves en pizarra esto, pero yo por lo menos les quiero comentar cómo llegan ambos equipos en esta Champions League. Cómo llega el Paris Saint-Germain, cómo llega el Bayern Munich. Empecemos con el equipo francés, por favor, señor director, para comentarles un poquito cómo fue el rendimiento. En fase grupo, el Paris Saint-Germain le ganó 3-0 al Real Madrid en la primera fecha. Después visita el Galatasaray, 1-0, 5-0 al Brujas en Bélgica, después 1-0 al mismo equipo en París. Empató con el Real Madrid en el Bernabéu, 2-2, y después le gana 5-0 al Galatasaray en Francia. Eso es la fase grupo donde terminó primero y dejó al Real Madrid en el segundo puesto. Después, en fase eliminatoria, recordando que los octavos alcanzaron a hacer ida y vuelta. En la ida le gana 2-1 al Dortmund, al Paris Saint-Germain, y en la vuelta gana 2-0 el Paris Saint-Germain, clasificando a cuartos, donde le gana 2-1 al Atalanta y 3-0 al Leipzig en semifinal. Un rendimiento de un 83,3%, ocho partidos ganados, un partido empatado y un partido perdido. 24 goles a favor y 5 goles en contra. No es menor, muy pocos goles en contra tiene el equipo del Paris Saint-Germain. Estuvo a 5 minutos de llegar afuera contra el Atalanta. Sí, pues, verdad. Donde yo me quedo el mío. Vamos a ver los números del Bayern Munich, porque estos números son impresionantes, muchachos. Pasemos a analizarlos. Comenzó ganándole 3-0 al Estrella Roja, después visitó al Tottenham, al Tottenham, bueno, y le metió 7 goles, 7-2 ese partido en Inglaterra, impresionante. Después visita a Grecia para enfrentar al Olympiacos, 3-2 le ganó. Y 2-0 fue el partido de vuelta en Alemania. Después en la visita al Estrella Roja, 6-0, para terminar con un 3-1 frente al Tottenham en Alemania. Y en fase eliminatoria, enfrentó al Chelsea en ida y vuelta por octavos. Como fue 3-0 en Inglaterra, ya estaba cerrado ese partido. Y en la vuelta fue un 4-1. 8-2 al Barcelona en cuarto de final, que de verdad es un partido histórico. Agradezco haber visto eso. Ese 3-0 fue en Alemania, el de la ida. Exacto. O sea, perdón, perdón. No, no, no. Pero tú crees que trabajamos acá, güey. No, no, no. Rápido, sí, güey. ¿Le gana 3-0 en Inglaterra a la ida? Sí, pues. Voy a continuar con mi trabajo cero y derecho. Bayern Múnich, después en semifinal, gana 3-0 al Olympique de Lyon. Un rendimiento, un 100%. Ganó todos los partidos, todos los puntos. 10 partidos ganados, cero empatados, cero perdidos. 42 goles a favor. 4 goles de promedio por partido. Y 8 goles en contra. Tiene más goles en contra que el Paris Saint-Germain. Ahí por lo menos balancea un poco, pero de verdad, 42 goles a favor son los números del Bayern Múnich. Son increíbles para esta temporada. Y por lo mismo, tenemos que analizarlo, tenemos que llevarlo a la pizarra. Y nosotros tenemos una sección que se llama Táctica 2.0, que es de Sebastián Chamabol González. Y nos hace la antesala del Paris Saint-Germain frente al Bayern Múnich. Vamos contigo nomás, Chamita. Así es, Marce. Bueno, ya acá ustedes pueden apreciar las probables formaciones. Que más allá, es cierto, por ahí también hayas escuchado esto que mencionaban de algunos cambios del Bayern. Pero lo lógico es que, tanto para el Paris Saint-Germain como para el Bayern Múnich, estos sean los titulares. ¿Cierto? Estos parados en el terreno de juego. Acá, yo creo que las estadísticas que recién diste tu, Marce, son bien interesantes. Porque muestra un Paris Saint-Germain que no le marcan muchos goles. Y muestra a un Bayern Múnich con una contundencia tremenda. Pero esa contundencia tremenda muchas veces nubla el que un equipo, que lo demostró incluso en los partidos anteriores que le vimos, defensivamente le llegan. O sea, es un equipo en el cual el Barcelona tuvo opciones de marcarle gol. El otro día también tuvo... El Olympique de Lyon, ni qué hablar. Lyon, exacto. Entonces, ahí puede ser, creo yo, el punto a favor que puede generar el Paris Saint-Germain. Primero, yo quiero mostrarles un poco algo táctico que es muy interesante dentro de la estrategia que genera el Paris Saint-Germain. También, sobre todo, por cómo se para, esto lo entrena el Paris Saint-Germain. No es algo que a mí se me haya ocurrido. Es un equipo que trata de generar triángulos, dos triángulos muy definidos, muy determinados, a la hora de generar la táctica, su parado, pero sobre todo a la hora de atacar. Y muchas veces también cuando retrocede. Entonces, a la hora de atacar, acá nosotros hemos visto que aparece Neymar, ¿cierto? En una posición de centro delantero. Muchas veces Mbappé va a la primera presión. En este caso, nosotros considerando lo que hace el Bayern Múnich constantemente, que sale jugando desde atrás con Neuer, que, o sea, el otro día lo adelantábamos incluso cuando mencionábamos. Claro, el Paris Saint-Germain presiona al arquero, lo hizo el partido pasado. Pero acá enfrente tiene esa Neuer, que es la gran, la mejor característica que tiene este arquero alemán es la confianza que le genera al equipo y lo que él también genera a la hora de tener el balón en sus pies. Entonces, puede ser una alternativa que genere nuevamente el Paris Saint-Germain de presionar. Puede ser Mbappé, insisto, puede ser Neymar. Di María que deambulan en un posible receptor, ¿cierto? del balón. Y acá la función que genera Herrera, muchas veces Paredes que va para acá, Marquinhos que se centraliza un poco más también en ese sentido. Y las líneas que las termina adelantando el Paris Saint-Germain, ¿cierto? A la hora de buscar la presión. Que ojalá, y creo yo, no ojalá, pero yo creo sí que va a ser una tónica en este partido. Que igual lo va a generar el Paris Saint-Germain. Mbappé ya a lo mejor no sea algo habitual y que a lo mejor en la liga tampoco lo hace tanto en la liga francesa. Pero considerando la virtud del Bayern Múnich de salir jugando desde atrás, yo creo que lo puede hacer. Sobre todo teniendo jugadores rápidos, habilidosos y jugadores que por ahí le pueden generar la oportunidad de recuperar y definir. Que puede ser algo determinante en el partido. Ahora, cuando retrocede obviamente es un equipo, ¿cierto? Que se mete atrás, que busca... Ahí, y vamos a cerrar. Ahora, la virtud ofensiva de lo que genera el Bayern Múnich. El otro día lo hablamos. Esta función de un jugador como Müller que la verdad, o sea, tú lo puedes ver presionando, lo hace. Puedes verlo como, no sé, hay un cambio. Lewandowski llega a esta zona, Müller se posiciona también en el centro del ataque, lo sabe hacer constantemente, puede ser un apoyo. Lo de Navri el otro día ya lo demostró sin ningún inconveniente en generar una diagonal, sin ningún inconveniente en posicionarse en una posición donde también aparece Perisic. Lo mismo Perisic que se cambia muchas veces. Si bien es cierto, el otro día, como decían ustedes, no apareció tanto, para mí también tácticamente es un jugador súper importante, porque Perisic también retrocede a ayudar muchas veces al Cantar. Incluso cuando el Cantar sube, se posiciona en labores más ofensivas, Perisic es el que deambula un poco más que Navri, que más siente el ir hacia adelante. Y después, bueno, la función total de Perisic centralizándose y generando ser el bloque de un posible contratar equipo contrario. ¿Algo querías comentar, Pancho? Sí, que hay momentos del partido donde el mismo Perisic le cubre la espalda a Deiris cuando sube. Muchas veces el partido es posicionado incluso como lateral, si cumple una función. Yo creo que por eso lo prefiré por sobre Coman. Coman no te va a cumplir esa función. Coman te puede ganar muy bien la espalda, te puede ganar mucho mejor que él la espalda del lateral contrario, pero la función defensiva de Perisic es importante ahí. Porque la función ofensiva de Deiris es impresionante. Sí, impresionante. De verdad que es un recurso que hay que utilizar mucho. Y, ojo, lo puede pasar muy mal ahí Querer, que no es lateral. Es que yo creo que esa es una preocupación porque el otro día dejó muy mal a Semedo, lo dejó retratado frente a la opinión pública, y yo creo que va a intentar hacer lo mismo. O sea, con esa velocidad siempre va a tener todas las de ganar, y sobre todo con el Peris, que es un equipo que no lo hemos visto tampoco tan bien en faceta defensiva. Te sabe defender porque te presionan en tres cuartos, pasadito la mitad de la cancha, pero siendo atacado constantemente al Peris no lo hemos visto. Ahora ambos laterales que tiene el Bayern Múnich, ustedes bien lo mencionaban, la subida de Davis, que quizás lo hace mucho más sin balón, o muchas más veces en velocidad a la hora de llegar acá, a diferencia de Kimmich, que Kimmich se suma mucho más cuando el equipo está en construcción en esta zona. ¿Cierto? Y colabora mucho más con Müller, con Navri, con el mismo Perisic muchas veces que está. O sea, un equipo que de alguna manera genera la posibilidad de estar en campo contrario y también construir una jugada. Ahora, hay una característica importante también, si bien es cierto, genera algunas fragilidades defensivas el cuadro del Bayern Múnich, es importante considerar la velocidad tanto de Davis como el mismo Alaba, Boateng, o sea, la velocidad en las coberturas. Han venido mostrándose, sobre todo el partido anterior, yo lo destaco mucho, que a veces quedaban con posibilidades mano a mano, algunos jugadores contrarios, pero la velocidad de Davis a la hora de generar las coberturas, o sea, terminan siendo determinantes. Y aquí, cuando yo digo, a ver, el más veloz quizás puede ser Mbappé, que puede generar ese mano a mano con un Davis, pero Di María, yo no sé si le gana en velocidad a Davis cuando se genera a lo mejor un mano a mano, un duelo. Ahí va a entrar la virtud, las características individuales y la técnica que tienen jugadores como Di María, que te pueden enganchar con su pie en la izquierda, intentar definir. La cubre muy bien. Bueno, Chama, ¿no sería una buena estrategia, entonces, en ese sentido, cambiar a Di María con Mbappé? Sí, seguro. Tú pensando, tú Tomás Tuchel, ¿para qué? ¿Para pensar que Davis se preocupe más de Mbappé? ¿Me entendí? Porque con esa pasada constante, con la velocidad de Mbappé, él sí le hace el para a Davis. Di María no. Totalmente. Totalmente. Sí, puede ser una estrategia. ¿Cómo? Dragos, por una cuestión física, lo imagino más como para ir a marcar. No sé por qué. No, 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 es que flaco, flaco, flaco. Yo estoy hablando de que si tú le pones a Mbappé en el lado de Davis, no va a subir tanto el jugador del Bayern Múnich, porque va a tener a su espalda el jugador más rápido de la cancha. Yo creo que va a subir igual y que ahí Alaba se va a tirar a la izquierda, que Boateng se va a centralizar y que el lateral derecho también se va a cerrar un poquito más. Imagino algo así. No me imagino a Alfonso Davis restándose del ataque por los rivales. No, obvio, pero te tienes que medir. Tienes que equilibrar. Obvio, obvio. Pero los dos equipos. Es un tema que van a tener los dos equipos. O sea, por un lado tenías a Alfonso Davis, por otro tenías a Neymar y a Mbappé. O sea, ojo, ojo que Alfonso Davis el otro día se mandó en ataque contra Messi, digamos. Debe ser un poquito más que Mbappé. Pero Messi no es para pegarle el pelotazo y que te gane 50 metros el recorrido. Messi es con la pelota. Totalmente de acuerdo, pero igual lo dejaba. El tema es que la estructura del Bayern te lo permite. Y yo por eso creo que la apuesta de Kimmich en el medio no es descabellada porque finalmente cuando sube a Davis, el que se va a tener que abrir va a ser sí o sí a Lava para quedar como lateral. Y Kimmich tiene que ejercer en ese momento de segundo central. Tiene que cubrirle el Lava. Ahora acá yo marco las características ofensivas, o mejor dicho, las individualidades ofensivas que tienen ambos equipos. Y si tú te das cuenta, el Bayern Múnich tiene un jugador más. Un jugador más que te puede marcar una diferencia en esos duelos y sobre todo a la hora de estar en campo contrario. Porque hablamos nosotros de Di María, Neymar y Mbappé en el Paris Saint-Germain. Pero el Bayern Múnich tiene a Müller, Perisic, Gnabry y Lewandowski que constantemente cumplen esas labores, esas funciones. Si nos vamos al medio campo, ahí te suma un jugador más el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, sí. Con Paredes, Herrera y Marquinhos, claro. Y la hora de recuperación, Goretzka y Alcántara. O sea, los duelos que se van a generar por bloques, por zona, son sumamente interesantes en este partido. Insisto, con lo que dije en un inicio, considerando la cuota goleadora que tiene el Bayern Múnich, porque yo no me imagino un partido del Bayern Múnich, aunque sea una final, sin anotar un gol. Es súper raro que no anote un gol. Y por el otro lado, el Paris Saint-Germain en estos bloques defensivos que es un equipo que, claro, no le marcan muchos goles. O sea, un Silva, un Kimpembe, que son jugadores que tienen oficio a la hora de llegar a las coberturas y también de anticipar, etc. Van a tener un ahorro fundamental. Pero fíjense en algo que puede ser determinante también. Cuando nosotros marcamos estos números, una diferencia que se hace a lo mejor en nombres, en la faceta ofensiva, la importancia que van a generar los laterales. Y acá, sí, yo le doy una cuota más relevante y que puede sacar mejor provecho el Bayern Múnich, que son con Kimpembe y Davies en comparación de Bernat y Kehler. Entonces, la verdad es que ahí es donde pueden, creo yo, ser las grandes diferencias que se pueden marcar en este partido. Más allá de las individualidades goleadoras que tienen los equipos, el cómo se proyectan los laterales que terminan generando el juego. De verdad que tácticamente es muy, muy interesante este partido, muy llamativo. Incluso en el chat hay tremendo debate por cómo se puede llevar a jugar este partido. Hablan de, por ejemplo, los movimientos de Perisic para generar espacio a Davies. De verdad que es muy, muy llamativo lo que puede ser esta final del día domingo. Esto fue Táctica 2.0 con Sebastián Chamabol González.